¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Teresa Presmanés Corona nació en Ciudad de México el 27 de agosto de 1959 y la conocemos más como Daniela Romo. Sus inicios se dieron en el terreno del teatro. Es actriz, cantante y presentadora. En 1983 lanzó su álbum llamado Daniela Romo. Fue invitada al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile donde cantó con José Luis Perales. Hoy quiero bailar solo con ti Daniela se convirtió en la segunda cantante mexicana con más fama en los listados de la revista Billboard luego de Ana Gabriel. En 30 años como cantante ha grabado más de 20 discos y ha vendido más de 18 millones de copias. Su importante trayectoria le ha valido importantes reconocimientos y premios. Daniela no tuvo hijos porque aseguró que no todas las mujeres deben materializar su vida desde la maternidad. Además, tiene muchos sobrinos y le encanta estar rodeada de niños. Siempre estuvo más enfocada en su carrera artística que en cuestiones amorosas. Fue detectada con cáncer de mama y los médicos no le dieron muchas esperanzas de vida. Sin embargo, Daniela venció al cáncer de mama tras siete meses de lucha intensa y dolorosa. Entre sus más grandes éxitos encontramos Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio De mí enamórate Y mentiras Vive la vida Que nada te detenga Vive la vida